Y ya está en marcha la Semana de Acción Solidaria y del Voluntariado de las Empresas. Gift & Gain, organizada por Foretica, a tres medias, repite este año como media partner. En su décima edición se busca movilizar a empresas para generar el mayor número posible de iniciativas solidarias que ayuden a paliar los efectos de la crisis sanitaria en la sociedad.